Un acto que dio inicio a la conmemoración del mes del mar realizó la Armada de Chile en la Plaza Bandera del Bicentenario de la ciudad de Coyhaique. En ese lugar, una delegación de la Marina hizo el pabellón patrio en presencia de autoridades e invitados especiales. El gobernador marítimo de Aysén, capitán de fragata Horacio San Martín Riz, realizó una breve reseña del significado que tiene el nuevo aniversario de las glorias navales y el recuerdo de la gesta heroica que protagonizó el capitán Arturo Prat Chacón el día 21 de mayo de 1879 en la Rada de Iquique. El que jamás se ha dejado de izar y lucir en todo el territorio nacional. Ese tricolor que se mantuvo al tope del mástil de la esmeralda aquel 21 de mayo de 1879 en la Rada de Iquique. La sola mención de la fecha llena el alma y la mente con sugerencias de sobrecogedora magnitud. Y es que el día aquel tiene caracteres que lo singularizan entre muchas otras efemérides, sin que su contenido se desdibuje al paso del tiempo. Los nombres de Prat y de Carlos Condel se levantan desde el pasado para abrir la nómina de los héroes y la dotación gloriosa que hiciera suyo el acontecimiento más trascendente de la guerra del Pacífico, que produjo un vuelco de gran magnitud en la grave contingencia que vivía Chile. La gran jerarquía espiritual e intelectual de Prat lo inspiró con impresionante serenidad para gritar con bravura su inmortal arenga. La bizarría intrépida de Condel le permitió nublar la estrategia de su adversario y llevarlo directamente a su destrucción. La ceremonia fue el punto de partida de una serie de acciones alusivas al mes del mar y que se van a replicar en prácticamente todas las localidades de la región y en especial en aquellas donde la Armada de Chile tiene presencia. La gran jerarquía espiritual y la diversidad de los héroes y la diversidad de los héroes y la diversidad de los héroes. La gran jerarquía espiritual y la diversidad de los héroes y la diversidad de los héroes y la diversidad de los héroes. La gran jerarquía espiritual y la diversidad de los héroes y la diversidad de los héroes. La gran jerarquía espiritual y la diversidad de los héroes. La gran jerarquía espiritual y la diversidad de los héroes.